Día Internacional de los Pueblos Indígenas Entidad Multietnica El Estado de México es multietnico, producto no solo del mestizaje, sino también de los grupos que se asentaron en la zona siglos antes de la llegada de los españoles. Hoy, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Subsecretaría de Educación Media Superior del Estado de México conmemora a estas poblaciones y destaca su relevancia para el cuidado de la biodiversidad y su trascendencia cultural. Pueblos Indígenas de nuestra entidad Las etnias que podemos encontrar en nuestra entidad son cinco, Mazahuas, Matlacincas, Nahuas, Otomís y Tlahuicas. Cada uno de estos grupos, en su cosmovisión, tiene un factor en común, el medio ambiente. Elementos de su cosmovisión Los cuales están representados por el sol, el universo, la tierra y el agua. Mediación Divina La intervención de los dioses se busca constantemente en la naturaleza para obtener la protección y conseguir el buen desempeño de las distintas actividades de la vida cotidiana. Relevancia de nuestros pueblos indígenas En nuestro estado, los pueblos indígenas son herederos, practicantes y conservadores de distintas culturas. Saben vivir en armonía con la naturaleza y la consideran como fuente de alimento y altar para la convivencia humana. Guardianes de la naturaleza en el mundo. Por ese motivo, los grupos indígenas no solo de nuestro estado, sino del planeta, son considerados como los guardianes de la naturaleza, ya que el 80% de las zonas con mayor biodiversidad de nuestro planeta son el hogar de pueblos indígenas y tribales. Saberes y tradición Los pueblos indígenas de nuestro estado son parte importante de la cultura, de tradiciones y de saberes que contribuyen a la belleza del Estado de México. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.